La época dorada del software español se acercaba a su fin. Una gran cantidad de producciones y compañías habían quedado para el recuerdo. Los tiempos cambiaban, los desarrollos se encarecían y todo era más complicado para los estudios pequeños. Gaelco ya se había creado unos años antes y fue por esos tiempos cuando se enfocó al negocio de las recreativas. Un negocio que por entonces era muy lucrativo. Bajo su manto además, muchos otros pequeños estudios vieron una cubierta sobre la que crecer. El aporte de Gaelco al mundo del arcade fue notorio, tanto que sus juegos fueron exportados a multitud de países con notable éxito. Y sin lugar a ninguna duda, World Rally Championship fue su juego más conocido y exitoso. El juego de Carlos Sainz, como era conocido popularmente en España, era un arcade de velocidad muy frenético que aportaba la experiencia arcade que buscaban tanto usuarios con partidas intensas como los propietarios de los salones con partidas cortas. Conocemos el juego muy bien, lo hemos jugado infinidad de veces. Pero, ¿qué secretos se esconden tras su creación? ¿A qué problemas se enfrentaron los desarrolladores y cómo lo sortearon? ¿Y por qué tardó tanto en ser emulado? Pues, no os vayáis, porque todo esto va a continuación. ¿Estás listo? 3, 2, 1, ¡vamos! Nos situamos a mediados del año 1991. Aelco buscaba desarrolladores para su novedosa placa arcade. Ellos internamente contaban con dos equipos de desarrollo, pero con la intención de poblar los salones con sus títulos, siempre estaban a la búsqueda de nuevos talentos en la península ibérica. Y pronto se toparon con la empresa madrileña Ziggurat, una compañía mítica de esa época dorada del software español, una compañía que había surgido de la no menos mítica Made in Spain y que contaba con muchos de sus miembros. El caso es que Ziggurat, como otras tantas compañías otrora exitosas, atravesaban aguas turbulentas. La aparición de nuevos sistemas había encarecido los desarrollos y la empresa no contaba con el músculo financiero suficiente como para hacer frente a esos gastos. La propuesta de los catalanes fue un alivio para Ziggurat. Gaelco ofrecía el hardware y el dinero. Era una vía de salida muy atractiva. Fernando Rada, uno de sus creadores y cabeza visible de los programadores, tenía en mente algunos proyectos. Deseaba desde hacía mucho tiempo crear un juego con perspectiva isométrica muy del estilo a los juegos Filmation de Ultimate, como Night Lore. Pero claro, tenía que tratarse de un juego arcade, por lo que pronto desecharon esta idea y se enfocaron en otra animados por su pasión por los rallies y también por la buena relación que mantenían con el piloto Carlos Sainz, forjada desde la producción de Arcadia Software de Carlos Sainz Campeonato del Mundo de Rallies en 1990. Así, decididos, enfocaron el desarrollo hacia un título de rallies, recibiendo el visto bueno por parte de Gaelco. ¿Estás listo? ¡Viva! Concibieron el juego como un arcade muy rápido en el que el jugador tuviera que trazar decenas de curvas con una anticipación adecuada para derrapar en ellas. El tiempo para llegar a la meta sería ajustado, haciendo que el jugador tuviera que hilar fino para no estrellarse y perder segundos. Nada de adelantamientos a otros coches, querían representar dentro de lo que cabía el rally en estado puro y aquí lo que primaba era arañar segundos al crono. Como recreativa que sería, había tres claros objetivos. Espectacularidad técnica para llamar la atención, curva de aprendizaje pronunciada para enganchar al jugador y partidas frenéticas y cortas para dar beneficios al propietario del salón. Los hermanos Carlos y Jorge Granados, junto el ya nombrado Fernando Rada, formaron el equipo de desarrollo. Carlos y Fernando se encargarían de la programación, mientras Jorge se enfocaría en los gráficos. Y aquí es donde viene uno de los puntos más curiosos y llamativos del juego, la creación del Toyota Celica de forma totalmente artesanal. Y es que el coche que vemos en el juego es un modelo digitalizado de una maqueta de la marca Tamiya. Un Toyota Celica que hoy en día podemos encontrar en sus diferentes modelos World Rally, pero que por entonces solo podía encontrarse en su formato de a pie. Vamos, el que se vendía como utilitario. Por lo que a Jorge Granados no le quedó otra que dar rienda suelta a su creatividad para que la maqueta se pareciera al coche que necesitaban. No había pegatinas, así que buscó unas cuantas fotos del coche de Sainz y pincel en mano se puso a pintar la maqueta lo más fiel posible. Para representar a los pilotos usó muñecos de plastilina. Una vez terminado el pintado, llegaba la hora de digitalizarlo para convertirlo en Sprite. Y para ello se hicieron fotos del vehículo en 24 posiciones diferentes y a 15 grados, con las ruedas colocadas en todas las direcciones, para así conseguir un completo set de Sprites. Uno de los principales escollos con los que se encontró Ziggurat fue su decisión de aprovechar la idea de la perspectiva isométrica. Algo que si bien no era nuevo, sí que era bastante inusual por entonces en un juego de velocidad. Una perspectiva que creaba cierto desconcierto en los testeadores, que no eran capaces de anticiparse correctamente a los cambios del trazado y siempre solían reaccionar mal y tarde. Y tras algunos quebraderos de cabeza, consiguieron dar con la solución. En los rallies, la figura del copiloto es esencial. Él va cantando todas las curvas y peculiaridades del trazado al piloto. Así que, ¿por qué no implementarlo en el juego? Esto se hizo a modo de un sistema de flechas que alertaba un tiempo antes de la dirección y el tipo de la curva. Ziggurat recreó cuatro pruebas del mundial de rallies para su juego, obviamente a su manera. Cada una de estas cuatro pruebas contaba con tres tramos que eran bastante diferenciados. Así, teníamos el de Sanremo, en Italia, que era el nivel fácil, por el que tenías que empezar para una toma de contacto correcta con el juego. Contenía curvas bastante sencillas y pisábamos la nieve en alguno de los tramos. La siguiente prueba en dificultad era la de Monte Carlo. Una carrera de montaña que en cierta medida era muy similar a la anterior, pero ya se notaba el aumento de la dificultad y seguramente era uno de los primeros sitios donde ya nos costaba progresar. El de Acrópolis, en Grecia, era ya un rally difícil, con curvas seguidas y pronunciadas, y además numerosos obstáculos en la carretera. Y por último, el más difícil de todos, era el de los Mil Lagos, en Finlandia, que pese a lo que cabría esperar no contaba con nieve en sus carreteras, pero sí complicadísimas curvas. Un fallo en estos dos últimos ya ponía las cosas muy difíciles, y es que para superar cada uno de los tramos se nos daban 60 segundos. Que en los trazados fáciles eran más que suficientes, aunque sufrieras algún percance, pero que en estos últimos era prácticamente firmar el fracaso y el meter una nueva moneda en la máquina. Las primeras versiones se diseñaron para jugar con joystick, en parte porque el parque de máquinas disponibles en los salones era en su mayoría así, pero posteriormente decidieron adaptarlo al volante. Cualquiera de los dos métodos era válido para disfrutar de tu partida. Es más, estoy seguro de que una gran parte de nosotros lo disfrutamos en su momento en una máquina genérica con joystick, y seguramente es como seguimos disfrutándolo en MAME. Lo cierto es que en Ziggurat se las apañaron para diseñar un control excelente, muy intuitivo y rápido en la respuesta. Y lo consiguieron gracias a la implementación de un sistema asistente de conducción muy bien pensado que utilizaba un sistema de marcajes oculto. Este detectaba cuando el coche entraba en una zona nueva y hacía que se comportara de una manera determinada en su control. Así por ejemplo, en las rectas, se suavizaba el movimiento del Toyota para no salirse del trazado, pero todo cambiaba cuando el vehículo cogía una curva. El sistema de marcaje saltaba y el coche automáticamente cambiaba al clásico derrape, marca reconocible del título por su espectacularidad y la facilidad con la que se realizaban. Para conseguir esta característica, en Ziggurat diseñaron algoritmos para calcular la trazada ideal de las curvas. Así se registraba como había entrado el Toyota en la curva y dependiendo de esa posición, el sistema de asistencia a la conducción generaba un giro más brusco o más suave, siempre a favor del jugador. Dándole al mismo la sensación de que el juego le ponía a prueba y él conseguía salir airoso de las situaciones a poco que conociera el circuito y consiguiera posicionarse y anticiparse a las curvas correctamente. Creando así una sensación de progreso que animaba a intentarlo de nuevo una vez terminada la partida. En pocos meses, antes del verano del 92, el juego ya estaba listo. Pero Gaelco decidió introducirlo solo en unos pocos salones recreativos de Barcelona para testearlo y conocer el feedback del público. Y este fue excelente. Las recreativas disponibles estaban siempre ocupadas y el cajetín de las monedas a rebosar. Los usuarios que lo aprobaban alababan su control y sus gráficos. Y en Gaelco pronto empezaron a darse cuenta de que el juego de Ziggurat era un diamante en bruto. Un juego que les podía dar muchos beneficios y que por supuesto tenían que proteger contra la piratería como fuese. La piratería de las máquinas arcade era muy fuerte en esos años, con decenas de bootlegs de los títulos más famosos. Estas empresas podían copiarte la placa con relativa facilidad y luego venderlas mucho más baratas. Lo que una vez pasaba se traducía en millonarias pérdidas para la empresa creadora que veía como los pedidos disminuían drásticamente. En los meses de verano de ese 92, las dos compañías trabajaron duro en la implementación de un sistema de protección. Por un lado desarrollaron un sistema por software, pero la protección más fuerte y definitiva vendría por el lado del hardware. El microcontrolador de nombre Dallas. Javier Valero de Gaelco implementó este sistema que por entonces era muy novedoso. Consistía en un chip alimentado por una batería dentro de una carcasa. El ingeniero le pidió a los programadores que introdujeran en él todo el sistema de conducción del juego. Así como los algoritmos de las tangentes de las curvas. De esta forma, cuando los piratas investigaban la placa, se encontrarían con el chip Dallas. Y cuando quisiesen levantar la carcasa para copiar sus datos, la pila se desconectaría y el chip perdería toda la información. Esta implementación del chip causó un cierto retraso en la producción de las placas del juego. Por lo que los programadores mientras continuaron puliéndolo y añadiendo contenidos como las carreras nocturnas. ¿Estás listo? ¡Tres, dos! Y ya cuando parecía que por fin todos los problemas estaban salvados y el juego iba a salir al mercado a finales del 92. Surgió uno nuevo. Uno muy importante. Carlos Sainz abandonaba Toyota para unirse a Lancia en el próximo campeonato de rallies. Una noticia que cayó como una bomba en las oficinas de la empresa. El juego no podía salir al mercado con la figura del ya ex piloto de Toyota en la intro vestido con el mono de la escudería japonesa. Y para ello usaron la misma artesanía que para el coche. Digitalizaron el casco que usaba Fernando Rada para su moto y lo colocaron tapando la cara del piloto. Y raudos enviaron las placas a producción. Aún así, en el juego final se les quedó varias referencias a Carlos Sainz. Como por ejemplo los espectadores que llevan pancartas de apoyo a Carlos Sainz y a Luis Moya. O en los créditos finales donde se puede ver un pequeño extracto de vídeo con el piloto madrileño celebrando vestido con el mono de Toyota. World Rally Championship llegó por fin a los salones recreativos en los primeros meses de 1993 y fue un éxito inmediato. Vendiendo más de 23.000 copias en Europa y siendo exportado a Japón y a Estados Unidos. Donde Atari se encargó de distribuirlo creando para la ocasión un nuevo mueble. World Rally era un éxito y los beneficios eran grandes. Lo que repercutió en la fama de la empresa española que empezó a ser tenida en cuenta internacionalmente con sus nuevos proyectos. Un título muy atractivo para los jugadores que tenía encantados a los propietarios de los salones. Las partidas como comentamos eran cortas. Los más novatos podían durar a lo sumo de 1 a 3 minutos y una partida completa sobre los 15 minutos. Pero era raro el que la hacía. Ya que como decimos un accidente en los últimos niveles suponía no llegar a la meta. Había que hilar muy fino y haber echado bastantes monedas para poder terminar el juego. Y por lo tanto se generaba una alta rotación de jugadores. Hoy en día World Rally Championship cuenta con una enorme cantidad de aficionados que lo recuerdan de aquella época. Y no dudan en ponerlo de vez en cuando en mame para rememorar la experiencia. El juego casi 30 años después de su lanzamiento sigue siendo un habitual en las charlas sobre sus míticos años. Dando una muestra del gran trabajo llevado a cabo por las dos pequeñas compañías. Que llevaron a la industria española del videojuego a codearse con la élite. Su segunda parte aparecida unos años después nos daba más de lo mismo pero mejor. Con la posibilidad de elegir vehículo entre 3 modelos diferentes. Y la opción para 2 jugadores en 2 monitores independientes controlados por una única placa. Con escenarios más variados y detallados. En definitiva otro juego muy recomendable. Pero que gozó de poco éxito por su poca distribución en una época en la que ya nos sorprendía. Pero si os parece lo dejamos y hablamos de él en otra ocasión. Centrémonos en lo que nos toca, esta primera parte. Hoy en día disfrutar de World Rally de Gaelco es sumamente sencillo gracias a la emulación. Pero el título no siempre estuvo disponible. Hasta hace unos años formaba parte de aquel selecto grupo de juegos deseados pero aún no emulados. Años y años sin una emulación correcta. Problema que se vio subsanado gracias a Javi el Valero y el equipo de MAME. Equipo que cuenta entre sus colaboradores con el célebre Miguel Ángel Orna. Más conocido en los círculos de la emulación como el Semi. Y al cual le debo no pocas horas de diversión gracias a sus emuladores. Bendito Nebula. El juego llevaba mucho tiempo ya dumpeado e incluido en el room set de MAME. Pero aún no se había conseguido emularlo bien. Se trasteaba con él pero no se realizaban notables avances. El muro con el que chocaban una y otra vez tenía nombre y apellidos. Y ya lo conocemos, el chip Dallas. Como ya hemos dicho, el chip fabricado por la compañía del mismo nombre contenía ciertos datos muy importantes de la jugabilidad del juego. Además, cada vez que se cargaba un programa se generaba una clave criptográfica diferente por lo que no había dos Dallas iguales. Hace un rato hemos hablado de él. Su implementación era tan importante para Gaelco que costó un retraso en la puesta en servicio del juego. Pero, ¿cómo funcionaba el Dallas y por qué era tan importante a la hora de proteger la placa contra la piratería? En el caso de World Rally, el Dallas y su memoria de datos estaban conectados al mismo bus que el procesador principal de la placa de Gaelco. Por lo que ambos pueden leer, escribir y comunicarse entre ellos. Es decir, funciona como un coprocesador, al que el procesador principal pide que realice unas operaciones y luego lee esos resultados. Así por ejemplo, en World Rally, el cálculo de las tangentes de las curvas o la asistencia a la conducción venían dentro de la memoria del Dallas. Por lo que no se podía inutilizar el chip o hacerle un bypass para saltarse la protección. Porque esas rutinas eran muy necesarias para el buen funcionamiento del programa. No existían en ninguna otra parte del código. Su uso se hacía principalmente durante el juego. Así, durante esos primeros años, ejecutar el juego sin el código de Dallas mostraba la intro, los menús. Pero cuando llegaba la hora de jugar, el coche era incontrolable. No se podía jugar. Orna comenta que el equipo de desarrollo de MAME intentó decenas de soluciones. Pero las rutinas eran muy complejas como para adivinarlas a simple vista. No se podía simular. Como tampoco se podía desmontar o cortar el Dallas para acceder a su memoria. El propio chip llevaba una tapa que decía no quitar. Y debajo se encontraba el chip con una RAM donde se almacenaban los datos. Y estaba alimentado con una batería. Si quitabas esa tapa, se rompía la conexión eléctrica y la RAM se borraba, quedando la placa por tanto inutilizada. Y pasó mucho tiempo, pero por fin se consiguió emular. Y todo gracias a la gente de Gaelco. Javier Valero, uno de los creadores de Gaelco, del que ya hablamos antes, entregó a Miguel Ángel Orna en una feria de 2008 un pendrive que contenía el archivo de programación que ejecutaba el Dallas, pero sin estar encriptado. Se usaba para cargar el programa en las placas de fábrica que venían vacías. Este sistema de protección cayó entonces fácilmente cuando el Semi se puso en contacto con los desarrolladores de MAME, que entusiasmados se pusieron manos a la obra. El archivo que Valero proporcionó a Orna, convertido en binario, es el que actualmente ejecuta el emulador de MAME para hacer funcionar no solo la ROM de World Rally Championship, sino también todas las protegidas con el Dallas, y también para resucitar placas que se han quedado sin batería. Los aficionados a este juego estaremos siempre en deuda con Javier Valero por su generosa aportación sin olvidar el trabajo de los integrantes del equipo MAME, por permitirnos volver a disfrutar de este juegazo. Hoy en día, además, los poseedores de esa maravilla que es la Evercade, pueden disfrutar de dos cartuchos recopilatorios de las geniales recreativas de Gaelco, entre las que por supuesto se incluye este World Rally, todo un gustazo. Nada más, yo me voy a echar unas partidillas a ver si de una maldita vez consigo terminarlo con un solo crédito. Os dejo ya, espero que el vídeo haya sido de vuestro agrado, comentad por ahí todo lo que queráis y nos vemos por aquí, en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!